Bueno, por lo menos es un webmapa Esto ahí no es Demogorgon Espérate Demogorgon, ¿no? ¡Es guapo, tío! ¡Qué guapo! La musiquita que tiene, ¿eh? ¡Qué ruidita ya! Vale, vuelve ya Uh, carrera Normal, piche Está conmigo, está conmigo ¡No, cabrón! ¿Me disparé aquí o qué? Loco No tengo otra mía Pero aquello que ha aparecido conmigo Era para la ruina, loco De la tierra De la tierra Está guapo, ¿eh? Vamos a hacer algo, ¿no? Por aquí Uf Uf ¿Sabes de la porra? Sí ¿Estás de cagado, Garno? Sí Y además, tiene buen sonido, ambiente y todo, ¿eh? ¡Viene, viene, viene! Sigue conmigo, ¿eh? Sigue conmigo, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este quiere aparecer Ahí está, es lo que quería hacer ¡Vamos! 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 Nada, nada, la he perdido Está persiguiendo a otro, ¿eh? Yo estoy aquí en la derecha ¿Cerramos? ¿Cerramos el portal? Sí Sí ¡Viene! 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 Lo escucho Ahí viene, ahí viene, era Ah, vale, está con el opo ¡Viene! ¡Viene! Me lo llevo, eh! Me lo llevo Bueno, ya no ¿Qué está haciendo la otra? ¿Tú lo sabes? Si te mancha con el portal Te da ceguera, tío Puedo descargarlo, tío, si puedes Puedo descargarlo ¿Usted? ¿Qué motores quedan, cojones? ¿Solamente esta? ¿Qué motores quedan, cojones? ¿Solamente esta? Tío Toma ¡ Regardless! ¡Gracias! No Dos Dos Tía Tía Es difícil sellar el portal, ¿eh? ¿Vienes para acá, viene para acá, bueno, ya no. ¿Solamente te quedan esos dos motores en serio? Espérate que viene para acá el guru Pero no se puede teletaportar porque quiere, ¿no, tío? Siempre Digo yo, ese como Freddy, ¿no? Se va a ver Tenemos los portales Los portales no se ven ¿Cuál? Dime Vamos a seguir contigo, ¿no? Que va, si nos hacemos los motores Que va, que va, que va, no le compensa loco Ahora suyo tener la trampilla por ahí Pero entonces solamente Pero te digas que solamente hay dos de esos No, perdón, piste que no sé dónde estaba No, perdón, piste que no sé dónde estaba Pues nota que pasa que Que cuando estamos con los portales no sé o qué Porque estaba haciéndole el portales y a ser tan tionido Dios, me lo va a traer, cabrón No, perdón, piste que no sé ¿Qué? No, perdón, piste que no sé Está haciendo la de estos sangre tuya, creo No, perdón, piste que no sé No, perdón, piste que no sé La huella ¿Dónde está? ¿Dónde está abriendo? ¿Se mata? Voy a por ti La tía de esto está escondida No, porque no puedo Viene para acá Pero la tía de esto está escondida Espera que lo hagamos todo Voy a esperar a que se reenera aquí Vale, vámonos Sí, sí, sí Vente para acá, vente para allá Vámonos Tío, me da penita, tío Tío, me da penita, tío Tío, me da penita, pero puede que no está mal con aquí Jajajaja Me da penita, tío Me da penita, no había colgado ni una vez Pío, me da penita, no había colgado ni una vez Yo creo que la señora ¡Suscríbete al canal!